¡Ey! Hemos vuelto. Quizás no como te imaginas, pero hemos vuelto. A día de hoy a muchos de nosotros que estábamos detrás de Universo Destiny nos es imposible mantener el ritmo de vídeos que teníamos antiguamente. La verdad que con el lanzamiento de la Reina Bruja y las ganas que le tenemos todos los miembros del equipo sí que nos hace ilusión darle como una pequeña vuelta a todo esto. Antes de todo, gracias. Gracias por el apoyo que nos habéis dado siempre y por seguir ahí después de todo. Hemos creado un servidor de Discord para mantenernos en contacto más cercano con todos vosotros al que podéis uniros a través del enlace que os dejaré aquí abajo en la descripción y también a través de este código QR que tenéis en pantalla ahora mismo. Además, tenéis actualmente un par de sorteos bastante frescos en nuestra cuenta de Twitter. Os la dejo en pantalla, la tendréis también en la descripción. Así que corred a intentar ganaros un par de emblemitas bastante chulos porque los dos sorteos que tenemos, si no me equivoco, acaban justamente mañana. Por último, esta noche hemos organizado un reencuentro muy esperado entre todos los creadores de contenido que más nos han acompañado durante nuestra trayectoria en Universo Destiny, principalmente la comunidad de habla hispana. Podréis verlo tanto en el canal de YouTube de Bastión Spain, que es quien lo ha organizado, desde aquí les quiero mandar las gracias, como el mío personal, ya que aún estamos retrabajando un poquito el canal de Twitch de Universo Destiny, donde sí que podréis encontrarnos próximamente con el lanzamiento de la Reina Bruja. Mil gracias de nuevo por vernos y por seguir acompañándonos en esta aventura. Os leemos, como siempre, en los comentarios a todos vosotros. Esperamos veros esta noche en el directo y, de nuevo, quería invitaros a uniros a nuestro servidor Discord. Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!